¡Muy bienvenidos chavales! ¡Sekanemelo! Y estamos... ¡Hostias! ¿Qué has ayudado a la zona? ¡Tú! ¡En Rainbow Six Siege! Pues mira, joder, no sé ni qué era la zona, la verdad Me he metido aquí, estamos en una casual Y pues Nos hemos encontrado aquí con este mantecao ¿No? Vamos a irnos abajo igualmente, gente Todo esto es rompible, así que lo mejor que podemos hacer Es irnos a tomar por saco Drone, 3, 2, 1 Tic, tac Tata, 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 viene, que viene, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene Eh... No, si no viene, tato Bueno, pues ok, vale ¿Han guardado drones? ¿Han guardado drones, tú? ¿En serio? ¿Son así de hijos de perra? ¡Música! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera música! No quiero música ninguna No quiero música, que vale Vamos a cerrar esto por aquí y... Pues ya está, nos cambiamos como unos putos puercos Lo tal cual, ¿eh? Esto lo he abierto, ¿verdad? Si por qué viste bajar a ese, efectivamente Cocina, cocina, cocina Voy a cerrar la cocina, amigo Tata, 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 tata Me cerramos aquí Uh, ahora venga tú No ha hecho nada No Eh, es igual es main, ¿eh? Igual eso es main Seguro en la zona Tú, qué tiempos, ¿eh? Vamos a quedarnos en punto Vamos a cerrar este Este no Vale A ver, ¿por dónde vienen tú? Tengo que revisar todo Obviamente desde abajo, ¿no? De aquí tampoco Aunque hayas escuchado algo, ¿no? Es un sonido ambiental Vale Lo único que tenemos que hacer es revisar arriba, gente Todo pesado Tú, 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 tú Vale, tenemos que revisar por aquí ahora Tato cerrado, vale Tato estupendous Vale, de momento Somos máquinas de pintadrones, ¿eh? Por otra cosa Buena máquina Parece que están arriba Tenemos uno fuera Si un estés Vale, tenemos dos arriba Si tengo una de la izquierda, no sé Vale Corre, corre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, ve Uy, yo, máquina Uy, yo De aquí va a tirar un cuadrazo, tú Toma Zambó No te falta ni eso ¿La Southside? Oping Madre de señor ¿Dónde ibas? Crack ¿Dónde estoy subiendo? Es un pin No, es un pin Es un pin Madre de señor Que C4 En los dientes Le he pegado Madre de Dios Uf Bueno, la verdad Era mucho mejor Desde mi vista ¿Verdad? Kobi Vaya, vaya Vaya C4 Perdón, este no Vamos a caer un pulse Vaya C4 en los piños ¿Tú? Tan rompes Pum Zambombazo Bonito, ¿eh, gente? Bonito Me ha gustado Digo Puedo esperar a que se acerque Por abajo y tal Puedo hacerlo Pero somos de esos No, amigo No somos de esos ¿Vale? Somos de los que Vamos a por la carne Y la cazamos nosotros mismos La verdad Tenemos aquí hasta un ¿Qué tiene? Ahora que me doy cuenta Es un tigre Como en un carro, ¿no? O sea, comiendo Dando un bocado O un acorazado, ¿no? En plan, un tanque y tal Sí, un tanque Efectivamente Amigo, ya entiendo Perdón, ¿dónde estamos? Almacén de arte Hostia, esto es bajo del todo High pulse No es nada bueno, ¿eh? La verdad No es nada bueno Perdón, ya tengo mejor El tema del brazo La verdad El tema de Los moratones Y tal de la feria Todo mejor Tengo aquí todavía Pero bueno El más pocho es este, tú Está curioso Todo lo demás Estaban quitando Vale, estamos abajo del todo Es lo malo Que aquí pulse ¿Sabes? Ya me dirás Pero bueno Podemos encerrar Tú, una rata Uh, qué rico Una, asegurar la zona Con cased y tal Guau Te todos metidos dentro Guapo, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta Tengo que hacer algún torneo Así de chilen Justamente de este, gente O de rehen O de asegurar la zona, tío Paso de bomba plan Algo así divertido Ok, ok Ok, amigo Ok, ok Pensaba que me ha matado, ¿eh? La family Ahí está Caje, zapatos, lista Uy En verdad me puedo quedar Por aquí Me puedo quedar En esta zona exterior, ¿eh? Somos de esos Pues sí, sí Somos de esos Cierro esta puerta Me voy a quedar por aquí Fuera Me quedo dentro Me voy a quedar dentro En puntos, ¿eh, gente? Me apetece Me voy a quedar dentro En puntos Me apetece Iba a quedarme por ahí fuera Pero no Corre, corre, corre Ya Salta, salta Que me pegan por la espalda Parkour Vale, madre mía Menos más Aquí cerramos Alase Maten a todos Mis compañeros por fuera No tenemos ADS, tú ¿Dónde está la puerta? Ah, está chiquita Bueno Bueno, pues nos quitamos De aquí Estamos todos Mira todos Como ratas, tú La quina Pues yo me cojo Esta quina Para mí, así Así Pues en verdad Todo esto es de ratón Igual Estas acaso Porque estén allí Pero claro Si vienen para allá Ya es más complicado Bueno Mi amigo Zulu Mi amigo Smoke Está por ahí Curiéndose, ¿verdad? Sí Ya vas a tirar los humos No me seas así, hombre Sí, faltan dos minutos Vale, Smoke se lo come Está tirando Va a tener otro humo, ¿verdad? Otro humo Míralo Qué manera la gente Eh, ciérrame eso, eh Ahí se te va a decir Se me escapa el gato, tú Está recién cogido Cargada ya a ese Smoke, hombre Váme la cámara mientras Mira, mira Ese muerto Esa muerta Ese va a morir ahora Pum, pum, pum Mierda, se mata Se mata uno Ahí está, muerto Ya está Ahora sí que sí Ya está Estamos aquí dentro Rat, dice el otro Pues la verdad es que ¿Quién es el rata del otro? Tío, los hombres se bogean, tío Toma C4 Toma C4 Mierda, van a abrir Que no sea esto, eh Mierda Hola, tío Y me matan de la izquierda El cabrón Pero el Capcom Ah, el Capcom se me ha ido Ah, el Capcom se ha ido, tú Falla mía Se ha entrado Se ha metido Se ha metido Ahí está, ahí está Qué malos, qué malos a todos Gente, NT Tenía que cargarme a E6 Y no he sido capaz La verdad, me ha engañado Le he quitado una mierda de vida Pese a que el C4 Creo que era bueno, eh, gente No me ha engañado No, se ha quedado cortito el C4 Se ha quedado cortito Sí El tío estaba metido al fondo de la izquierda Y lo he tirado un pelincito adelante Igual tres metros más para adelante suya Vale Vamos a cogernos A vuestra prima Y después Nada más ir con Algo diferente Una ivana, va O incluso montaña Uy, para asegurar la zona Una montaña es Dios, eh Sí, 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 sí Pero todavía da cuenta Que ya no pone los nombres De la gente Esto estaba bugueado que nada, eh Pero súper bugueado O sea, en vez de poner aquí Los nombres de esto Alfa, Bravo, Charlie, bla, bla, bla Y no sé qué Pone sus nombres reales, ¿sabes? Aunque no Yo creo que esto es por el modo streamer Sí, es por el modo streamer Estos dos son por el modo streamer Ah, y por eso a mí me lo pone también Puede ser Sí Tiene la pinta De que lo que tiene el modo streamer puesto Se va a ver así Sí, tiene la pinta Sí, lo veo bien Lo veo correcto Lo que no entiendo muy bien Es por qué a mí En lugar de ponerme tú ¿Vale? Para cuando yo estoy haciendo un stream y tal No me lo pone O sea, está bugue O sea, ¿sabes? O sea, que entiendo que la gente Vea Charlie Safe Y no sé qué Perfecto Ahora, que la gente que me está viendo A mí la pantalla Que no debería verse así Vaya Pues ya saben que Charlie 72, 960 Soy yo Vale, están arriba Uy, están aquí Bien, bien, bien Me gusta Like Ah, ¿van a abrir todo eso? Ah, claro, claro Claro que van a abrir todo eso Así que el electro está grande Este es de los peores puntos que hay en el juego En cuanto a asegurar la zona ¿Van a seguir por principal? Sí, perdón No, principal no Perdón Vamos a seguir por fuente ¿Fuente era? No, por ruinas, coño No hay ni una Y a ver qué podemos hacer De momento me está gustando Muy gustoso Vámonos No ve que pesado No, tú El de los palitos que está jugando Ya sé que está jugando Hombre, pesado Mira que no es que tengo Cuatro personas agregadas Y de las cuatro Tres son mis cuentas Y una creo que es del Pablo Así que esa es la cuenta del Pablo O sea que es el Pablo jugando Vaya Estoy pesado Déjame ya Déjame ya Pesado Parkour Un chiquito por allí Cuatro escudos Ahí como un máquina Joder, macho Justo el puto smoke Y no sé qué pasa Tiene que haber gente aquí dentro ¿Verdad? Sí, tipo ya que pasa Tiene aquí una granadita A ver si pentearla Buen smoke, máquina Buen 15 de vida Me ha quitado Vamos a tronar un poquito A ver qué tenemos por aquí metido Hola, tenemos un Ah, claro, el muta aquí a la derecha ¿Quién está conmigo? Vale, un zermite Pues la verdad es que un zermite Aquí no vale absolutamente para nada Pero bueno No me mates, ¿vale? Voy a pasar por detrás Ahí está Porque sé que me va a matar Menos mal que se ve que había Alguien a la derecha Bueno, otro ahí Que se muere ¿Alguien puede meterse a la ventana? Bueno, un win ¿Cómo vamos a hacer mumo? Vale, ya me puedo pirar aquí Mates, no mates Mates, mira, mates ¿Quién ha muerto? Vale, una persona ha metido a la derecha Tío, nadie se puede venir para tal No, la gente repasámonos de aquí Vamos por debajo Porque voy a la tela ¡Madre mía! ¡Vaya equipardo! Tenemos que... Amigos Os tiro otra ampilla Lo malo es que aquí está súper bugueado El tema de los escudos ¿Eh? Dese encargar de dentro Sí Las niñas se han cargado Han muerto ya, ¿verdad? ¿Puedes cubrir? ¿Puedes cubrir? ¿Puedes cubrir? ¿Una en ping? ¿Una en ping? Vamos al left ¡Es que montaña para cuando Evitamente pasa esto Es que no puedes hacer mucho, ¿eh, gente? Pues ok, ok, ok Vale, vas a caer nuevamente en montaña Aunque depende de la zona, ¿vale? Porque hay zonas en las que Joder, esta era A veces era fácil Si me cubría la puerta derecha En el momento que me cubría la puerta derecha Está... Está epic, la verdad Muy bien, amigos Muy bien Deberíamos matarla más que a dos Pero ahí vamos Primeros por... Por 25 puntos Suficiente Suficiente, la verdad Pues te voy a ver quién es el de... Son mis cuentas Caramelos, rajanillas, narco y en Eva Y este es tuyo, que es Pablo Y esta es una cuenta mía que le di a narco O sea que... Vale, vamos a ver dónde están Si están en el mismo sitio, aunque hagan lo mismo Aunque me cubren la puerta, ya estaría Porque encima el smoke... Es que por eso he dicho Digo, vamos a ver, digo Digo, buen 15 de vida que me ha quitado Si el smoke en vez de coger y hacer eso Espera a que me meta en punto Me mata, y de ahí no soy capaz de hacer nada Ahora, si también tiene nada que me ve Me tira los humos, amigo Date cuenta, ¿sabes? Date cuenta, amigo No creo que esté en el mismo sitio Es raro que se repita dos veces en el mismo, ¿no? Sí, sí, efectivamente Por abajo Arriba Esta es cojonuda, ¿eh? Esta es cojonudamente complicada Por allí Un smoke El pulse se va a ir de abajo Me puedo meter aquí Eso sí que es cierto Me puedo meter aquí Aquí esto no se rompe Vale, vamos a ir abajo Ahora sí que sí Vamos por fuente Vamos por fuente Subimos Nos quedamos para aquí Baiteamos C4 Seguramente... Ah, pues se ha caído alguien, tú Sí Pues a ver si con suerte era el pulse A ver si con suerte era el pulse, tú Pues el pulse aquí es el que nos puede joder vivo Esto da igual Porque si... Yo mismo estoy así Miro para arriba Y da igual Se me vio todo el melón Pues está mal hecho Start bug Vale Vamos a ir justamente aquí Vale Hola, buena tarde Es una persona ¿Vamos conmigo? Espero que se me vaya el humo Vale Bueno, un ping Madre, ese perro ahí No, la verdad es que mi amigo me ha ayudado muchísimo La verdad Pero muchísimo me ha ayudado Me ha ayudado muchísimo mi amigo ¿Qué tal conmigo? Bueno, un batrón ¿Ok? Vale Vale Eso era un Oryx Si es un Oryx Madre mía, es mi terror El terror de la calle Por el momento a esperar Subo en pinos, ¿eh? Hay un notas aquí, tío Es que no puede hacer nada, gente O sea, en el momento que el back tarda dos horas en hacer nada Literalmente es esto Y el Zermay Literalmente hace más de lo mismo Menos toda la info Pues toma, zambón, va Vale, lo bueno es que creo que ahora vamos a defensa, ¿no? Creo que se cambian ahora los roles Mira que era tan sencillo como coger y cubrir posiciones, ¿eh? Pues nada, es que ni eso En plan Alguien, si viene detrás mía Se pone esta ventana Se carga el que me está disparando Madre mía Anda que el otro también O sea, este canela Pero el otro también ¿Dónde va? Otra vez Venga, otra vez para allá ¿Cuánto se carga este? Cuatro Pues ya sabes Venga, otra vueltita Venga, si lo hace Guay, ¿eh? Lo dudo enormemente también, tío Venga, va para arriba Madre mía ¿Dónde va? No sabe lo que está haciendo, eh Todo el tío Buah, buenísimo Impresionante Vale, tiene una de izquierda, lo sabes Guay, guay Impresionante Guay, ahora sí que sí Esa buenísima Esa más Buenísima A ver, va a entrar para morir Efectivamente Perfecto Buenísima Tira una puta secadora Tu derecha y te metes, coño Si sabes dónde están los dos Madre mía Buenísima, tío Ha sido muy buena, eh Era broma, hay gente Ya sabes que no le he dicho nada Porque no es plan, ¿sabes? Pero, joder Me hace gracia Pasan dos horas para ir haciendo el imbécil No sé qué Disparas a un sitio donde no hay nadie Disparas una pared Te tienes al cegador Te cegas entero Está, es divertido, la verdad He hecho que Aún te no he dicho nada Porque no es plan de meterse con él, ¿sabes? Vale, vamos a ir a la sala de Star Esta sí que está guapa, tú Uf, hostia Una clase aquí Y canelete Eh, una Zami Epa, no recordaba Tú esta tremenda belleza Esta bellezota Vale, perfecto Me gusta, me ha gustado Vale Esto está perfecto A ver, un señor Voy a ver el móvil, ¿vale, gente? Un señor, ¿qué ha visto la cosilla? El terror de la calle Vale Taca, 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 taca Charlie, Charlie Y, por esto, estamos perdiendo contra cuatro, ¿eh? Porque antes creo que no eran cinco, creo No estoy seguro Pero bueno Lo he dicho Montaigne fue un personaje Montaigne es un perfecto personaje Siempre y cuando tengas unos compañeros Que te cubran Porque, por ejemplo Montaigne en asegurar la zona Es, tío O sea, te pones delante Aseguras que tus compañeros te cubren Ya está O sea, cogen pisera O sea, una puerta Uno se cae y ya está No tienen que hacer nada más Pero bueno No vamos a ver tampoco mucho más ¿Esto es esto? Ah, esto es grande, ¿eh? Esta posición Qué guapo, tío Qué guapo Vamos a ver, hay que hacer un torneo de este estilo Gente, en plan de Un asegurar la zona Un rehén Así, en plan guay Se jugaría otra cosita, ¿eh? Estaría guay, tío Algo más chino, la verdad Esto vamos a hacerlo entero, tío Es que yo quiero cuidarme Encerrado, en punto Un mutuo es que hubiera venido muy bien Pero bueno Entiendo que todos juegan para divertirse Y es más que normal, ¿vale? Pero eso no les he dicho a ninguno Que si un tal Jógete esto ¿Para qué? Estamos todos aquí para divertirnos Vale, vamos a cerrar todo Esto también lo cierra Cerramos enterito, enterito, enterito Y ahora pondré los ACM tranquilamente Este no Ah, aquí cerramos todo esto Cerramos todo, amigo Cerramos todo Vamos Cabrón, por hablame, ¿eh? Hay que cerrarlo Vamos a cerrar todo Esto es una caja de zapatos Mi mayor estrategia es la de la caja de zapatos Esta podemos meterla aquí Sí, esta es buena No te pongas bien Esta, perfecta, gracias Y a partir de aquí Mira que ya está bien, ¿verdad? Sí, está bien Sí, sí, sí Está estupendo De hecho Mierda Gracias ¿Puedo cogerla? Gracias, tío Le he pegado en la cara, tío Ahí está Hola, buenas tardes Buenas tardes, amigo Buenas tardes Tengo más Pero esto me va a botar Vale, perfecto ¿Cómo haza bomba? Fuegote Si me levanto No me ven Vale Estupendo Dispara más, perro Hay que la primera que me está disparando ¡Ah, Luis! Si queréis huir Uy, qué pena, gente Es que va a ser que me va a agradarme Joder ¿Qué haces si no estás ahí cubriendo? What the fuck A ver Ah, bueno No sé No hay personas ahí cubriendo Cuando ya hay una persona tal No sé Vale Era buena, ¿eh? Me hubiera quedado ahí Y directamente no los hubiera matado Me hubiera estado esperando Tienes buen ángulo, amigo Tienes buen ángulo, señor Hotel Una pena, gente Pero igualmente El C4 hace que se llevan los piños En el de antes Me ha gustado Ahí se dispara al suelo Perfecto Ahí está Cruzaste por delante de todo Perfecto Luego, por ejemplo Yo cometo un fallo Que es literalmente Pushear un poquito Y pum, va Muerto Este lo tiene Hostias Madre de señor Madre de señor Bueno, ¿qué es esto? Luego yo voy detrás de uno Me aparece otro Que estaba cortando No sé qué Bueno, esto es un chichivo el play, gente Pero vamos Esa juega Muy bien Lo bueno que tiene aquí la vida, ¿eh? Quédate otro La máquina Amigo Ahí está Movete, movete Ahí está, perfecto Toma La bomba Me hace mucha gracia, ¿eh? Como digamos Confuciona la mente De los jugadores Que no saben jugar De todo bien, ¿sabes? Se ha colado Se la ha colado entero, tío No voy a decir nada Nada, ni se ha enterado, tío Gente, pues un placer Y pues nada Es lo que hay Lo digo Me mola el tema Seguridad de la zona Pasa que No es como Rehen, ¿sabes? O sea, en Rehen Tú puedes jugarlo solo Pero en la Seguridad de la zona Depende de mucha gente, tío O sea, al menos en ataques, ¿sabes? Hostia, está bien calvote el señor, tú Pero bueno Es lo que hay, amigos Pero igualmente Voy a hacer potrazo a los piños Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes